Por eso yo, como alcaldesa de San Juan, quiero agradecerle al gobernador de Puerto Rico, su sensibilidad y su colaboración para hacer posible que este acuerdo se haya hecho realidad. Es un proyecto vital para las personas que viven en el canio, pero también para el estuario. La gente de estas comunidades, luchas unidas, luchas juntas, tienen una causa común, que es el bienestar de sus comunidades, y logran sus objetivos. El acuerdo que vamos a firmar establece las bases de cooperación necesarias para permitir la ejecución del proyecto de reestructuración de todo el ecosistema del canio Martín Peña. Podemos dejarnos distraer por las cosas que nos dividen. Es nuestra opción. Esa es nuestra opción. Podemos ponernos a trabajar por lo que no es. Ese es nuestro deber. ¡Gracias! ¡Gracias!